Una gran pesca. Un día los discípulos, como de costumbre, salieron con el bote a pescar, pero aquel día no había peces. Lo intentaron de todas las maneras posibles. Echaron sus redes, pusieron carnadas, pero no lograban pescar nada. El día estaba casi terminando y la red aún estaba vacía. Desanimados, pensaron en volver, mientras se preparaban para su regreso. Vieron a un hombre parado en la playa a lo lejos, pero no lo reconocieron, ni imaginaron que era Jesús. ¿Han pescado algo de comer? Gritó el hombre, para que pudieran escucharlo. Los pescadores respondieron, tristemente, no, nada. Tiren sus redes a la derecha de la barca y pescarán muchos peces, les indicó Jesús. Así lo hicieron. Para sorpresa de todos, en el barco, comenzaron a tirar de la red, que estaba llena de peces. Era una cantidad enorme. En ese momento, Pedro recordó que algo similar ya había sucedido hacía mucho tiempo, exclamó, es el Señor, es Jesús. Pedro, muy valiente, se lanzó al agua y se fue nadando hasta la playa. Los otros fueron en el barco, tirando de la red con los peces. Todos bajaron del barco. En la playa, encontraron un fuego encendido y la comida lista. Todo había sido preparado por su buen amigo Jesús. Después de satisfacer su hambre, Jesús le preguntó a Pedro, ¿realmente me amas? A lo que el otro respondió, sí, señor, sabe que sí. Jesús le hizo la misma pregunta tres veces y Pedro la respondió de la misma manera. Pedro sabía que cada respuesta que afirmaba su amor por Jesús, anulaba la que había dado antes, negándolo. Jesús quería que su evangelio fuera predicado a todas las personas y que los discípulos continuaran siguiendo las enseñanzas que él les había dejado. Amén.